Los residentes del sector en Sánchez Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís exigieron al Ayuntamiento Municipal el encache de una cañada que según ellos representa un peligro para los habitantes. Ay, es terrible aquí, esto mira, eso no mantiene un solo bádenme y cuando llueve, esa agua se baja para allá, para toda aquella casa y esa gente está ahogándose allá. Y aquí no le hacen nada, aquí necesitamos que le hagan ahí por lo menos algo para el agua, para que se vaya para otro lado, pero eso hay un lío ahí, eso la gente es ahogando, si tú hay mundo de payasos es huyendo, porque no hay que hacer con toda esa agua y mira, mira que de esa agua. Bueno, esto es una situación muy precaria, ¿por qué? Porque ahí hay una zanja, como ustedes pudieron ver, y toda esa casa por ahí tiran los desechos, entonces eso está mal. Entonces queremos una ayuda de todo lo... de esa persona que pueden venir a ayudar. Como les decía, la situación de este pedacito aquí, porque no es muy grande ya, es muy precaria. Queremos a ver si el señor Alex Díaz, como está trabajando, no le dé una encachadita ahí a esa zanja, porque estamos con todos los niños, lo que pueden es que consigan dengue, nosotros los grandes, cólera, que es lo que nos puede dar, y el dengue también nos ataca mucho también a los grandes. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos, porque por este lado aquí es cuando llueve mayormente. NTN, Robinson Polanco.